Pedro Sánchez ha reconocido a un presidente que se proclamó en un mítin bajo la tutela de Trump que ni siquiera disimula ya que esto es un golpe de Estado y la enésima injerencia yanqui en América Latina. Lamentable, el presidente español ha perdido la oportunidad de ofrecerse como mediador y evitar el intervencionismo y la guerra civil. A mí no me gusta Maduro, creo que ha llevado al país al caos, pero hay muchos países en el mundo en situación de emergencia y dictaduras brutales en las que no se interviene porque son aliados o no interesa. Se habla del narcogobierno en Venezuela, pero no del colombiano, del exilio. Venezuela no, pero nadie habla de entrar en Guatemala o El Salvador, donde están huyendo por miles. No oculto los defectos del madurismo, que está dilapidando los logros del chavismo, sino que señalo los efectos de la propaganda. En Venezuela quieren meterle mano a su petróleo y riqueza. Por eso la solución, como dice Mujica, pasa por una negociación para unas elecciones con garantías en las que no se presenten ni Guaidó ni Maduro. Eso no solo daría una oportunidad al país, también a la izquierda venezolana, de seguir siendo una alternativa. Gracias. 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 Gracias.